Surge por este pasillo de la mano, el que recibió la bendición por uno autorizado de los cielos. Sin ningún rincón, deja una bendición a cada uno de sus adversarios. Aquí llega el moderno príncipe de plata y yo, Místico. Ellos son el Sky Team, a colesión con los mundiales especiales del Consejo Mundial de Lucha Unida. ¡Aquí nos escucha una cunidad! ¡Aquí nos escucha una cunidad! ¡Aquí nos escucha! El público se va de pie Toda vez Porque han llegado La presa Se va Ritmo Y sabor Aquí llega el segundo Con el radio Leyendo viviente marajero Un poquito Y recuerden Entre más corriente Más ambiente y villano ¡Misteria semilla! ¡Misteria semilla! ¡Misteria semilla! ¡Misteria semilla! Del público Los australianos ¡Lucharán! A dos de tres caídas Sin límite de tiempo Como capitán del bando rudo El rey del guaguanco ¡Mister! ¡Misteria semilla! ¡Misteria semilla! ¡Misteria semilla! ¡Misteria semilla! ¡Misteria semilla! ¡Misteria semilla! ¡Gol! 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 ¡Échale patas a Abrias! ¡Gametaario! 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 ¡Gametaario!